¡Suscríbete al canal! Y de la región en Lima. Nosotros estamos promoviendo y reactivando lo que es... Estamos en una reactivación gastronómica y turística de nuestra provincia de Virú. ¿Qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo platos gastronómicos típicos de la provincia de Virú, como es el cabrito de leche trabajado en leña con adobes como era antes. También estamos promoviendo la boda viruñera, ¿no? Trabajado en adobe con leña como era ritualmente, que se ha venido perdiendo con el pasar del tiempo. Entonces queremos recuperar eso y que conozca el Perú y el mundo qué significa boda. Es un matrimonio gastronómico donde la boda roja es el novio y la boda verde es la novia. El chancho es el padrino, la gallina es la madrina. Los garbanzos son los aros de los novios, las mollejitas picadas son los damos que acompañan y la lenteja chancada, después de sacocharlo hay que chancarlo, encima va el velo de la novia, cosa que ya no se presenta cuando se hacen estas fiestas patronales. Entonces la idea es recuperar eso y recuperar como el ajímoni de patal, el ajo, productos de la zona, como también las cecinas asadas, los choclos asados, camotes asados, y muchas cosas más que se han venido perdiendo con el trascurso del tiempo. Hoy día nace un nuevo emprendimiento como es la reactivación gastronómica y turística y en área viruñera, pero que el otro año, ya como dijo el presidente Guillermat, vamos a denominarlo, va a ingresar a la ruta del sabor, porque va a ser para todo el Perú y me da gusto que Viru entre en esta ruta del sabor, porque para eso trabajamos, para que no solamente sea Bruce, sino sea la provincia de Viru. Y seguiremos trabajando con Gerson para seguir impulsando la gastronomía. Felicitamos la labor que usted viene realizando. Chec Bruce, indíquenos, ahora que está toda, se puede decir, la gastronomía en todo su esplendor y que tenemos los famosos récord guines, ¿ha pensado en también realizar alguna, de repente algún récord aquí o algún plato tradicional donde convoque de repente, como se ha visto en Chincha, en Cañete, el Día del Ceviche, algo así propio, ¿ha pensado realizar? Sí, justamente, y hay un sueño, hay un proyecto, no quería decirlo, pero me pregunta. Dios mediante, yo creo, vamos a comenzar a trabajar para que máximo en dos años se deje ese récord en la provincia. Y si con la voluntad de Dios avanzamos y tenemos apoyo para las autoridades, de repente este año que viene ya se puede dar ese récord donde vamos a ver cuántos metros vamos a preparar de boda viruñera, porque ese es un plato típico de la provincia de Viru. Y debe conocerlo en el Perú y en el mundo. Sería un lujo, Chec Bruce. Entonces, invitemos a todos los seguidores de Pasaporte Latino a visitar Trujillo, a seguir con esta festividad y a también seguir con lo tradicional de Trujillo. Así es, y invito a todo Trujillo, Región de la Libertad y el Perú a visitar Viru. Tiene una excelente gastronomía, una gente muy amable, hay muchos productos que ya estamos empezando a trabajar y promoverlos, así como ya lo venemos haciendo con el espárrago, los ajíes de mis cuchos, presentando la bandera del Perú, de Viru. Trabajado con esos productos, con el Palacio de Gobierno de la República. Bien, continuemos entonces con la labor que usted viene realizando y con los platos que esta tarde van a deleitar a todo el público. Así es, hoy estamos trabajando con el cabrito de leche, que van a degustar todos los cheques venidos, para los que hemos invitado, y a la misma vez la boda de Viruñera, con su entrada y sus empanadas. Eso es lo que vamos a presentar hoy día, y estoy seguro que este evento, gracias a Dios, se está dando y va a ser un éxito. Bien, continuemos entonces con las Rusas del Sabor. Estamos en Trujillo.